... esa es la verdad de la historia ... esa es la verdad de la historia infantil que relatan en los cuentos la verdad de la historia y la verdad de la historia ... ... ... el verdadero logro termina no se va a comer logro ... ... ... ... el mismo el mismo francisco el mismo papa francisco estuvo en Europa en el parlamento europeo y allí habló duro le dijo es que Europa ya es una anciana debe y enfrenta Europa ya es una anciana debe y enfrenta las multinacionales no pueden atropellar para demostrarse como diciendo el capital como ustedes lo están manejando que están haciendo daño y las puertas se revientan lo que decía Peter en su libro que está en la librería se llama el capital del siglo XXI ese libro está en plan de la información se llama el capital del siglo XXI que dice Peter un profesor francisco de 43 años nomás dice que el 1% de la población europea concentra la riqueza el otro no lo tengo así esto no tiene nada vive en el proceso ¿no? ¿y ustedes? pero ¿por qué piquen? y tomas piquen y la conserva que lo compren ¿vale? una canasta de cerveza en el siglo XXI ¿y ahí voy ya? ¿no? es la canasta de cerveza izquierda yo voy a hablar ¡no! no 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 oye, pero aquel aquel que regresa bajo los infiernos